Mujer de nadie, mujer que solo... Bueno, veo que por fin vamos a terminar con el misterio de los gemelos, ¿no? No, no te creas. No te entiendo. El ADN tuyo y el de tu hermano son exactamente iguales. Randazzo ya me había advertido de estos son gemelos, así que los genes son idénticos. ¿Entonces? Entonces el punto es que estamos en el mismo lugar. No. ¿Vos sabés que no estamos en el mismo lugar? No. Yo estoy dolido, apaleado, humillado, ¿entendés? Y vos sacá tus conclusiones, entonces. Si querés, me arranco una muela y la llevas a analizar. Haceme otro ADN. Dale, Gonzalo, dejáte de joder. Dejá de hacerte la víctima. ¿Qué carajo hablas vos? ¿Qué carajo hablas? ¿Qué carajo? ¿Por qué no necesitas decir a quién realmente sos? Decíle, decíle quién sos. ¿Qué sos vos? El guardaespaldas, el Kevin. Corre, ¿quién sos vos? Por favor. Menos mal que el ADN dio negativo y no soy el gemelo malo, ¿no? ¿Qué me importa a mí el ADN? Yo ya sé quién sos, Gonzalo. Decíle vos, decíle vos quién sos. Basta. Cecilia, vas a tener que confiar en tu instinto y decir quién soy. O lo querés decir vos, campesino. Yo ya sé quién sos. Ya lo sé. Cecilia. Cecilia, soy Santiago. Cambiado, sí. No soy el mismo que vos conociste producto de todo lo que pasó. Vos lo sabés. Soy capaz de hacer cualquier cosa por vos. Daría mi vida por vos. ¿Sabés qué? Sí, sí. Emergencia en la guardia. Quiroga, te busca. Urgente. Voy. ¿Quiere que la lleve a su casa? No, no. Le agradezco. Yo voy a estar bien. Mire que es bueno sentirse acompañado cuando uno está triste. Se lo digo por experiencia. Le prometo que no voy a hablar si lo quiere. Yo ya... Ya ni sé lo que quiero. Disculpeme. No sé por qué le cuento todo esto. No me haga caso, por favor. No, sí le voy a hacer caso y la voy a acompañar. Así que dígame a dónde vamos. Lléveme lejos. Lo más lejos posible de acá. Por favor. A donde quiera. Vamos. 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 ¿Sabés qué, Pepito? Me parece que yo debo estar muerta, ya ni la presión. Vos tomáme, tomáme, vos que se va a ir. No tenés nada. Pero que no tenés nada, con todas las desgracias que estoy pasando acá adentro. No, sí, te digo, no estamos laburando mucho más que el año pasado, el doble. Claro, cabeza a cabeza, ahí como le guisamos. Perdón, Sule, Sule, ¿es cierto lo que escuché? Mire, todo lo que pudo haber escuchado acá adentro, doctora, es cierto. ¿Qué escuchó? A ver. Que Raquel renunció. Sí, es cierto. Ah, sí. Es cierto. No solo eso, contale quién la va a reemplazar. La urraca. Sí. Virginia, a ver, Virginia la urraca. Virginia. Sí, la furcada va a hacer una reunión acá con todo el personal y nos va a hacer una presentación oficial. ¡Eh, desgracia, Dios mío, qué desgracia! Esto no está bueno acá, acá yo sé lo que voy a hacer porque esto tiene que tener costo. Acá voy a llamar a todo el gremio, me voy a plantar con el gremio acá. ¿Qué gremio? ¿Qué gremio? Acá lo que se necesitan son, este, ¿cómo se llama? Este, la justicia social, no. ¿Cómo se llama? Acá hay muchos intereses en juego, Sule. Eso, intereses en juego. Más de lo que nosotros podemos imaginar. Si no, ¿cómo van a nombrar a Virginia si no hay intereses en juego? ¿Con qué criterio la nombra? Ahora me saca todo. ¿Qué le cierro? No importa, yo me entiendo. No, no, diga, doctor. Ya se van a enterar. Sule, ¿dónde está Virginia? Se fue con Furcat, pero ¿para qué? Eh, gracias, che. Esto me huele mal, ¿eh? Acá pasa algo. Pepito, ojo, ¿eh? Prepará el olfato. Ay, hijita, 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 no sabés lo feliz que estoy. Ay, mi amor, mi amor, qué feliz estoy. Raquel renunció y yo soy la nueva jefa de enfermeras. No lo puedo creer. Ay, viste que todo llega, todo llega, amor mío, todo llega. Mi amor, jefa de enfermeras, no lo puedo creer. Viste, tesoro, que lo que hizo mamita no fue en vano. ¿Eh? Olvidémonos de eso ahora. ¿Pasame con Rafael? Sí, tesoro, sí. Quiero hablar con vos, mija. Ay, no voy a poder con tanta emoción. No voy a poder con tanta emoción, Dios. Hola, Rafa, mi amor. Hola, Vir, te felicito. Ay, viste que buena noticia. Estoy feliz. Sí, me alegro por vos. Vamos a tener que suspender lo de la cena de esta noche porque me tengo que quedar con la doctora Furcata, hacer algunos detalles y... Bueno, picoteo algo acá, ¿sí? Sí, claro, me imaginaba. Lo que sí, aproveché para avisarlo de la semana que viene, de nuestro viaje. Ah, eh... Sí, de eso yo te quería hablar. ¿Qué pasa? No te enojes, pero lo vamos a tener que dejar para otro momento porque recién asumo como jefa de enfermeras y no me puedo ir ahora. Más adelante, ¿sí? No, está bien, todo sea por tu carrera. Gracias, yo sabía que vos me ibas a entender. No me esperen a cenar, ¿eh? Picoteo algo acá. Si vas a volver tarde, yo prefiero ir al convento, ¿sabes? Ay, no, quédate en casa. En serio, yo voy a tratar de hacer todo lo más rápido que pueda, ¿sí? No, en serio, no te preocupes por mí. Disfruta de este momento y mañana hablamos. Te quiero. Te felicito, amor. Un beso. ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿No te ponés contento por el éxito profesional de mi hija? Me pregunto qué habrá hecho usted para que a su hija la dé en el puesto. Mi hija se lo merecía, eso y muchísimo más. ¿Qué pasa? ¿No la considerás? Yo no hablo de Virginia. Hablo de usted, señora. ¿Así de mí? Mirá, a esta altura. Vos tendrías que saber que yo por mi hija hago cualquier cosa. Y ahora, querido, por favor, llévame, llévame al hospital que quiero la asunción de Virginia, por favor. No, no puedo. Tengo cosas que hacer. ¿Pero qué? ¿Quién querés que me lleve? Yo no tengo quien me lleve yo. Tengo que ir. Vamos, llévame, llévame. ¿Usted sabrá qué hacer? ¿No acaba de decir que es capaz de hacer cualquier cosa para su hija? Bueno, hágalo. Venga, imbécil, estúpido, imbécil. Dios mío, las cosas que elige mi hija, por favor. ¿Estás contento que te vimos el alta? Sí. ¿Crees que cenamos juntos hoy? No, no puedo. Hoy tengo un día muy movido. Aprovechá para descansar. ¿No me vas a decir por qué? ¿Qué te pasó, mamá? Acá en la cara. Yo no me creo que te golpeaste con la puerta. ¿Eh? ¿Qué pasó? Me golpeó Raquel. ¿Raquel? ¿Raquel Vidal? ¿Pero por qué? ¿Qué pasó, mamá? No, nada, mi amor. No quiero hablar con vos de eso. Fue por Diego, ¿no? Decime la verdad. No, no, no voy a hablar con vos de eso. Bueno, anda, dale. Dale, agarra tu bolso y andate. ¿Cuándo va a ser el día que me digas todos esos secretos que tenés guardados? ¿Eh? Dale. No sé a qué te refieres. Mamá, por favor. Está bien. Así que le pegó una cachetada a la directora del hospital. Sí. Si no veo que tiene de gracioso. No, la verdad nada de gracioso. Lo que pasa es que no me la imagina usted haciendo una cosa así, Raquel. Es que no sabe la clase de persona que es esa mujer. Mire, la conozco hace años y vengo soportando una humillación tras otra. Lo entiendo. La mirada soberbia también me saca de quicio. El problema es que ahora no sé qué voy a hacer de mi vida. ¿Por qué? Porque, como se imaginara, tuve que presentar la renuncia. Justo ahora que usted esperaba algo especial de mí. Pero tuve que renunciar y... La verdad que yo soy una mujer de trabajo. Tengo una hija, tengo un alquiler que pagar. No sé para qué le voy a contar. Raquel, ¿nos podemos tutear? Sí, por supuesto. Mirá, no te conozco. Pero mi intuición me dice que sos una mujer fuerte. Creo que parezco más fuerte de lo que soy. Nada, si yo no te falta, me da la sensación que no te rendís fácilmente. No creo que te sea difícil hacerte paso en la vida. Pienso que ese no es el problema. ¿Sabés cuál es el problema? Que estoy cansada. Estoy cansada de pelearla tanto. Pero bueno, tenés que seguir adelante, Raquel. Vas a ver que algo bueno va a pasar. Se hizo tardísimo. Tengo que volver, me está esperando mi hija. Bueno, vamos, vamos, te llevo. No, no, no hace falta, no te preocupes. Raquel Vidal, te aviso que lo voy a aceptar o no. Te aviso. ¿Me traes la cuenta, por favor? Gracias. ¿Y doctor, le alcanzó a Raquelita? No, subió en auto y se fue. Sí, claro, pobrecita, es que estaba tan triste que no le dio para tomarse el bondi. Dijo más, si yo me tomo un taxi. No, no era un taxi, Zulema. Era un remí. No, no, subió el auto de un tipo ese que estaba tomando el café el otro día. Sí, 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 el churro, el arquitecto, el que vive en Barrio Norte. Digo, parque. Tiene mucho vento el tipo, ¿eh? Sí, no sé, qué churro, ¿de qué me está hablando? Uno flaco, todo bien peinadito, con los dientes blanquitos, con... Sí, no sé, sí. Con la niñera del mar. Sí, usted sabe de qué hablo. Qué buen candidato que se enganchó Raquelita, ¿eh? Pasa al frente con esto. ¿Qué me quiere contar? No, yo no le quiero contar nada. Solamente le quiero recordar, ¿eh? Que la culpa es suya. Suya, porque usted se puso del lado de la frutal, ¿eh? Dijo que Raquelita había hecho muy mal en pegarle la calletada. Pero me parece que no era el caso. Ah, no era el caso. Para usted nunca es el caso. Mire, yo le voy a dar un consejo. No se lo daría, porque a veces usted se pone así y que a mí no me dan ganas de darle el consejo. Pero se lo voy a dar porque no quiero tanto. No, bueno, dígame, ¿qué consigo? Ojo con la frutal, ¿eh? Ojo con la frutal. Que el día menos pensado viene y le clava un puñal traspero por la espalda. ¿Qué me quiere decir? Nada. No, 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 no. Olvídese lo que le dije. Olvídese, olvídese. No, no, no. ¿Qué me quiere decir? No. Algo me quiere decir, ¿no entiendo? No puedo hablar, doctor. No puedo hablar. Cuando uno le hace una promesa a un finado y sobre todo si la promesa es muy heavy, no se puede decir. Pero dígame lo que sabe, por Dios. No se lo voy a decir. Y este secreto que yo guardo me está haciendo muy mal a la salud. Aunque usted no lo crea. Muy mal me está haciendo, doctor. Qué sorpresa, negrito. Pensé que te habías escapado por el techo del hospital. Ah, sí, no me digas. No, sos flor de turrita, rubiecita, ¿no? Chiquita, bonita y turrita. ¿Sabías los resultados del ADN y no me dijiste nada? ¿Sabías que no iba en cana y no me dijiste nada? Ay, basta. Necesitaba divertirme un rato. Están pasando muchas cosas acá adentro y tenía que desahogarme. No me digas. ¿Te asustaste? Mucho. Mucho me asusté. Pero esta, chiquita, la vas a apagar. ¿Por qué no te quedás tranquilo un ratito? Ya tenés suficiente. ¿Ah, sí? No voy a parar. Hasta que vos parés de joderme. No, claro, no podés estar tranquilo porque sabés que tarde o temprano la verdad va a salir a la luz. Ah, la luz salió. Y el mundo sigue andando. ¿Sabés qué pasa? ¿Qué? Que por más que seas Nacho o Santiago, Cecilia no te va a elegir. Porque lo quiere Miguel. Déjame en paz. ¿Vos no tenés paz? No la vas a tener. Aguanta un poquito. Ahí está. Ahí está. Bueno. Los reuní para comunicarles que a raíz de la renuncia de Raquel Vidal, Virginia Longón iba a ser la nueva jefa de enfermeras. No tenés la cama que hicieron a la delita. Espero que sepan tomar bien mi decisión y que la apoyen como lo que es una excelente profesional. ¿Dónde tendrás el serrucho frutado? Discúlpeme, Zulema. ¿Usted tiene algo para decir? Dígame. No, no, no. Mejor me callo. Ah, bueno, mejor. Podés hablar, Virginia. Bueno, todos saben que yo ya fui jefa de enfermeras, pero ahora es una etapa nueva en mi vida. Ahora realmente me siento capacitada como para poder asumir este honorable puesto que el destino me tenía reservado. ¿Qué destino? ¿Qué destino? ¿Qué destino? ¿Mi destino? Bueno, y me gustaría que todos trabajemos, Zule, en orden, en armonía, respetando el reglamento, porque esa es la manera en que vamos a poderle dar un servicio a la comunidad. a la comunidad argentina. Muy bien. Bueno, pueden volver a sus tareas. Ya finalizó el discurso. Bueno, gracias. Ahora es el día más feliz de mi vida. Bueno, me alegro. Bueno, vamos. Te quiero contarte algunas cosas de mi... Sí, sí, sí. Ya voy. Ya vengo, ¿eh? No se preocupen. Se va a acabar. Se va a acabar la dictadura acá del hospital. Acordate lo que te digo. Zule, una hora de asamblea en tu casa. ¿Por qué en mi casa? ¿Será posible todo en mi casa? ¿Eh? Porque después me dejan lleno de mugre. ¿A dónde querés que la hagamos? Tenés razón, todo sea por Raquelita, todo sea... No sé, no sé. Vamos. Hola, ma. ¿De dónde venís? ¿De el hospital? Porque justo te vi salir, bajar de un super auto. ¿Quién era ese tipo? Nada. Nadie, hija, nadie. ¿Qué te pasa? ¿Por qué esa cara? Que... Me fui del hospital. Renuncié. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No me pregunté nada. Abrazame nada. Mamá. Ay... No te pongas, mamá. No llores. No, no voy a llorar. No voy a llorar. Lo que pasa es que no sé de qué vamos a vivir hasta que consiga otro trabajo. Bueno, no. No te preocupes por eso ahora. En serio. Vamos a estar bien. Además, yo trabajo. No es mucho, pero algo puedo aportar. Esa plata es tuya, hija. No, es de las dos, mamá. Pero... No estás sola, ¿sabés? Somos dos. Y vamos a salir adelante juntas. Como siempre. Contame qué pasó. Hice algo que tendría que haber hecho hace 20 años. No entiendo. Ay, esa debe ser pocha. Quería aceite. ¿Estás bien, mamá? Sí. Andrea, ¿me dejas de hablar a solas con tu mamá? Diego. Permiso. Esta mujer que puedo ver Es todo fuerza y decisión Parece frágil, no lo es No necesita alzar la voz Esta mujer tiene una luz Que es un escudo en su interior Que la protege como cruz De la mentira y el temor Puede llorar, puede caer Pero se vuelve a levantar De las cenizas y el dolor Con más coraje para amar Mujer de nadie Mujer que es solo propiedad De ella y el aire Mujer que es símbolo de amor Inalterable Mujer sin dueño Mujer de nadie Esta mujer que puedo ver Es todo fuerza y decisión Parece frágil Mujer de nadie